Pero se da cuenta usted que las políticas que pueden implementar están afectando a las libertades constitucionales, a la expresión, de empresa. Yo creo que hay que poner manos duras. Y lo dice así tan conchudamente. Ey, ey, ey. ¿De qué canal eres? Ya, expropiese. Inmediatamente se expropiese canal. Oiga, pero usted no puede hacer eso. La móvil, la móvil en la que llegaron. ¿Qué clase de presidencia? Es usted un tirano. De canal, expropiese. Esta periodista es del canal. El canal también, ya. ¿Yo? Expropiese. Oiga, no, sol, sol. Usted me da la mano de encima. La cámara. Oiga, es usted un abusivo. Expropiese.